Estos torneos de por sí son complicados, por eso triunfar sin un rasguño es toda una proeza. Hoy veremos a los campeones invictos de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Polobro de Gol. En 1960 Peñarol salió ileso con tres partidos ganados y cuatro empatados. En el 63 fue Santos que jugó cuatro partidos y de ellos ganó tres y empató uno. En 1964 el Rojo de Avellaneda Independiente jugó siete partidos, de ellos ganó cinco y empató dos. Ya en el 69 el legendario Estudiantes de la Plata jugó cuatro partidos y los ganó absolutamente todos. En el 70 el mismo Estudiantes jugó cuatro partidos, ganó tres y empató uno para quedarse con el título de la novia de América. En 1978 la Copa se vistió azul y oro, ya que Boca Juniors jugó seis partidos y de ellos ganó cuatro y empató solo dos. Y en el 2012 Corinthians el Timao jugó 14 partidos, empató seis y ganó ocho en la gloria eterna. En la Copa Sudamericana tenemos al Inter de Porto Alegre que en 2008 empató cinco partidos y ganó cuatro. La U de Chile, uno de los mejores campeones de la historia de la Copa Sudamericana en 2011 ganó diez partidos y apenas empató dos. Uno ante Fénix y el otro ante Vasco da Gama. Sao Paulo tuvo una excelente presentación en la Copa Sudamericana de 2012, ya que de diez partidos empató cinco y ganó los otros cinco. Y el campeón sin rasguños más reciente es River Plate que en el 2014 ganó ocho partidos y empató apenas dos. Comenta quién crees que será el próximo campeón invicto en cada uno de estos torneos. Y ya sabes, así como vivimos la Sudamericana, también somos Libertadores. ¡Gracias! VAMOS RE Wise ¡Suscríbete!